El Estado Sucre, Luis Acuña, emitió su voto en esta jornada electoral que se vive en todo el país. Vamos a conversar con él para que nos dé un balance de cuál es la situación que tenemos en estos momentos en los 15 municipios del Estado Sucre, Gobernador. Bueno, ante todos buenos días. Aquí estamos ejerciendo el soberano derecho al voto, la reafirmación de la democracia. Hoy reafirmamos una democracia que hace 11 años la recuperamos de un golpe de Estado. Y hoy estamos invitando sobre todo a todos los sucrenses a que vengan a ejercer su derecho. En el Estado pues tenemos colas en todos los centros electorales. A este momento el proceso de votación se lleva con normalidad, sin ningún inconveniente en el proceso electoral. Algunas dificultades por alguna falla eléctrica en alguna parte, puntuales, fallas puntuales que fueron inmediatamente corregidas. Pero el proceso está andando con toda regularidad. Nosotros estamos bien complacidos. Seguimos, por supuesto, aupando al pueblo de Venezuela y en particular a nuestro Estado Sucre para que todos hoy vengamos a votar. Y que de esa manera mañana podamos celebrar en fiesta el nuevo presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Gobernador, tomando en cuenta lo que es el papel que viene jugando el Consejo Nacional Electoral, la valoración, el reconocimiento a ese trabajo que se ha venido haciendo a nivel de todo el país en cuanto a lo que es la organización de una jornada electoral con un tiempo muy corto. Sí. Primero, la votación es muy rápida. El Consejo Nacional Electoral en tiempo récord logró articular para que nosotros tengamos en el Estado Sucre los 646 centros y sus 1.386 mesas operando sin ningún inconveniente. Esto efectivamente merece un reconocimiento al Consejo Nacional Electoral, a su estructura técnica, a su estructura operativa y, por supuesto, a todas estas decisiones que han permitido que en tiempo bien, bien rápido nosotros establezcamos el procedimiento para nombrar el pueblo de Venezuela mediante el sufragio el nuevo presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Finalmente, Gobernador, el llamado a todo el pueblo venezolano, al pueblo de su prensa. De nuevo, todos a votar. Hoy es el día de fiesta. Hoy todos debemos celebrar esta oportunidad que tenemos de reafirmar la democracia y, por supuesto, de ser nosotros quienes decidamos con nuestro voto quién va a ser nuestro próximo presidente. Así que todos invitados a votar, todos a las mesas electorales. Bueno, fueron las palabras del Gobernador del Estado Sucre, Luis Acuña, quien vino acompañado de su hija Carolina y su esposa, la profesora Miriam Mesa, en esta jornada democrática que se vive en todo el país y que, de acuerdo a las invitaciones que él hacía, continúan la participación de todos los sectores a que asistan a sus centros de votación para que ejerzan su derecho democrático. En el marco del operativo Voto 2013, el pueblo decide y para el sistema bolivariano de comunicación e información, desde el Estado Sucre retornamos a los estudios en Caracas.